Hola La verdad es que no sé muy bien cómo empezar a contar esta historia hoy Pero es una historia sobre un niño que le interesa la ciencia Es que no sé si contarlo, la verdad Porque mi familia se va a mosquear bastante O no, es igual Mi pasado también es mío, no solo de mi familia El pasado es de cada uno, no depende de todos Hace muchísimos años A mí, yo tenía una tía que estaba como una auténtica cabra Que bueno, me regaló un juego de estos de quimicefa y tal A mí me gustaba mucho el rollo de la química, experimentar y tal Todo eso, pero Sentía un gran odio hacia mi padre Porque era alcohólico y aparte porque claro era inaguantable En una familia así bastante desestructurada a ese nivel En aquella época Entonces decidí envenenarlo Esto no lo sabe casi nadie, la verdad Creo que no sé si lo sabe mi hermana, pero una de ellas Pero no me acuerdo, creo que sí Entonces lo que hacía era Con los productos, fíjate Porque era un niño, o sea, esas cosas no hacían nada Pero bueno, yo los mezclao Y entonces los metía en una jeringuilla con agua Y cogía así todo Lo preparaba y tal Y entonces decía Si le doy esto, eso va a morir Y ya nos deja en paz Y nos deja tranquilos Pero Había que proporcionarse Lo que no se le iba a tomar fácilmente O sea, que yo hubiese decidido Que se tenía que tomar eso Entonces iba junto a mi madre Y le preguntaba ¿Qué vamos a comer hoy? Y ella me decía Vamos a comer esto y tal Entonces yo miraba lo que había que comer Y miraba lo que más le gustaba a mi padre Diciendo Este choricito Entonces cogía choricito Y me inyectaba Y me inyectaba el producto que había hecho Que le echaba de todo Echaba también productos de cocina Es que es buenísimo, de verdad El caso es que Yo se lo daba Y entonces al final cuando íbamos a comer Papá, ¿no te apetece este chorizo? Y le daba el chorizo a él Es que esto es cojónudo Y claro ¡Gracias! Gracias.